Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Confiados en la fidelidad de Dios Para comenzar, debemos entender bien qué es la fidelidad y cómo podemos definirla. La fidelidad es el concepto de permanecer indefectiblemente leal a alguien o a algo. Es poner esa lealtad en práctica, constante e independientemente de las circunstancias atenuantes. Es una muestra inquebrantable de estar al lado de alguien sin importar las circunstancias adversas porque somos leales a nuestra palabra. La fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume y que promete. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios con su pueblo, debemos entender que no es lo mismo que hablar de nuestra fidelidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios es fiel a nosotros, Él se preocupa por nosotros, por nuestro bienestar y nos guía y nos ama. A cada momento de nuestra vida nos dará la seguridad de que Él camina a nuestro lado. Ahora, el hablar de nuestra fidelidad a Dios, esto significa que confiamos en que Él se preocupará por nosotros. Lo seguimos a donde Él nos lleva y a cambio de esto lo amamos sin condición. El ser fieles a Dios también significa que habrá alguna evidencia de nuestra fe en Él. Cuando un cristiano es fiel al Señor, a menudo producirá fruto que así lo demuestre ante los demás, pero sobre todo ante Dios. Que tengamos fidelidad a Dios no significa que seremos personas perfectas. Tampoco significa que no lucharemos o que no tomaremos malas decisiones en algún momento de nuestra vida. Significa que a pesar de todo lo que acontezca en nuestra vida, continuaremos confiando en Dios y continuaremos luchando por guardar sus mandamientos. Aun cuando la vida sea difícil y dura, no perderemos nuestra mirada en Él. Regresando a la fidelidad de Dios para con nosotros, lo cual es nuestro tema principal el día de hoy, la Escritura nos dice así, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Salmos 119, versos del 89 al 90. Podemos darnos cuenta que no importa el tiempo que pase, el Señor continuará siendo el mismo ayer, hoy y siempre. De generación en generación hasta que esta vida llegue a su final. Desde la creación, el Señor nos ha mostrado su cuidado, su preocupación, su dedicación y su justicia prometiéndonos un Salvador para que un día estemos con Él en su reino. Donde ya no habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque Él, nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Sabes, puede ser que hoy padezcamos sufrimientos, aflicciones, persecuciones, inseguridades, preocupaciones y desilusiones, pero la fidelidad de Dios nos infunde confianza que un día todo esto pasará y dejará de existir. Para que tú y yo podamos entender la grandeza de la fidelidad de Dios, necesitamos conocer y entender que entre todos los atributos del Señor, hay cinco atributos que son esenciales y fundamentales que describen quién es el Señor. Estos atributos nos pueden dar la seguridad y la confianza que Él es fiel. En el video anterior que hablábamos de la ansiedad, hicimos mención de tres de esos atributos. Hoy los vamos a recordar y hablaremos de otros dos también. Entre tantos versículos, leeremos uno para cada uno de los atributos y que sea la Escritura la que nos lo confirme. Número uno, el Señor es omnisciente. El Señor sabe absolutamente todo sobre nosotros. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El tiempo no existe para Él. El Señor conoce nuestras faltas, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros anhelos y también nuestros sueños. No hay nada que hagamos, que pensemos o que suframos que Él no lo sepa. Dice la Escritura en primera carta de Juan capítulo 3 verso 20, Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Número dos, el Señor es omnipotente. El Señor no podría darnos seguridad de ser fiel si no fuera todopoderoso. No importa en qué situación nos encontremos hundidos, el Señor es capaz de librarnos con el manto de su poder, siendo omnipotente. Él puede proveernos de una protección sin comparación. Efesios en el capítulo 1 verso 19 nos dice, Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Número tres, el Señor es omnipresente. Su presencia está en todo lugar, en cada rincón de su creación. Este atributo nos da la promesa que siempre está a nuestro alcance, está a nuestro alrededor. No existe ninguna circunstancia en esta vida de la cual Él no esté presente para socorrernos y asistirnos. Esto lo confirma el capítulo 15, versículo 3 del libro de Proverbios, que dice así, Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Número cuatro, el Señor es veraz. Para que nuestro Señor sea fiel, Él tiene que ser veraz. Su palabra es confiable. Podemos depender de Él. Él dice algo y lo cumple al pie de la letra. Tito en el capítulo 1 verso 2 nos dice, Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Dios no miente. No puede mentir, porque si Él mintiera, estaría violando sus propios principios. Esto nos debe dar la seguridad de que Él es un Dios veraz y justo. Una cosa es cierta, y es que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13, Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Número 5, el Señor es inmutable. El Señor no cambia sus promesas. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. El Señor se preocupa de nosotros como lo ha hecho en el pasado con las generaciones que han existido desde la creación. Él es el mismo hoy, en día, para ti y para mí, y será el mismo el día de mañana, con las generaciones que estén con vida hasta la venida de Cristo a esta tierra. Capítulo 23 versículo 19 del libro de Números en el Antiguo Testamento, nos dice así, ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Sabiendo que la fidelidad de Dios es así, no tenemos por qué desconfiar de sus promesas. Él nos da la seguridad y la confianza que necesitamos hoy en día. En tiempos como lo que estamos pasando de incertidumbre a causa de esta pandemia o de cualquier otra calamidad que podamos enfrentar hoy o mañana, estaremos seguros que sus promesas, su cuidado y su protección son fieles para tenernos en el hueco de su mano y poder hacernos sentir seguros y protegidos. Sus promesas son poderosas, fieles y verdaderas. Él cumple su palabra y sus promesas. No dudemos ni un segundo de ello. En momentos cuando las circunstancias nos cercan y parece que todo está en contra nuestra y nos hace perder la fe y la seguridad y nos hace cuestionar si Dios está a nuestro lado, no desesperemos. Abramos los ojos de nuestro espíritu porque una cosa es segura y es que debemos cuestionarnos. ¿Vamos a confiar en nuestros sentimientos que nos fallan o vamos a confiar en las promesas de Dios que son fieles y que nunca cambian? Cuando nos acercamos al Señor y aceptamos nuestras faltas y pedimos su perdón, ten la seguridad que Él no rechaza un corazón arrepentido. La Escritura nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa muy importante para nosotros es que no debemos nunca de dudar de la fidelidad de Dios. Pregúntate, ¿cómo podríamos tener una relación con alguien a quien no le tenemos confianza? Una relación así no puede tener ningún significado, ¿no lo crees? Philip Malenstrand, que fue un reformador luterano alemán, colaborador de Martín Lutero, el primer teólogo sistemático de la Reforma protestante, nacido el 16 de febrero de 1497 y fallecido el 19 de abril de 1560, dijo, Si algo no me importa, entonces tampoco debería tener la oración. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo también, A veces Dios envía sus cartas de amor en sobres con bordes negros. Nos permite saborear la amargura de la necesidad y la desolación del duelo. Si tú has vivido muchos años, has pasado por momentos muy estrechos. Todos hemos estado allí, y no siempre es fácil ver el control divino. Parece que a veces las cosas se han salido de control, y de alguna forma hemos sido olvidados. Cuando no haya nadie a tu lado, cerca de ti, para decírtelo, dítelo a ti mismo, Dios es fiel, y no permitirá que el dolor exceda la medida de mi resistencia. Hermano y amigo, esto es muy cierto. Hoy, este día, debemos de tener la seguridad que en cualquier momento de nuestra vida, estemos o no pasando por alguna tribulación, angustia o persecución, Dios es fiel y estará en todo momento a nuestro lado, dándonos las fuerzas y la resistencia para obtener la victoria mediante su bondad, su amor y su protección. Nunca olvidemos que Él lo prometió, Él lo cumplirá. Porque su fidelidad es inquebrantable, no importa que tan duras parezcan las cosas en esos momentos que estemos atravesando, el Señor, además, nos da la promesa de no permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos o tenemos la capacidad de soportar. Nuestro Señor y Dios, existen momentos en que nuestra flaqueza se llena de duda y nos parece que estás lejos. Este día, entendemos que Tú estás siempre a nuestro lado y en ningún momento nos has abandonado o nos abandonarás a nuestra suerte. Te pedimos que ahora abras nuestros ojos a esta realidad. Sabemos ahora que Tu fidelidad es veraz e inmutable. Y no importa cuán difícil parezcan las cosas, Tú estás allí y nos sostienes en Tu mano. Llena nuestro corazón y nuestra alma de esa paz y seguridad, pues te lo venimos a pedir en el nombre de Jesucristo, Tu Hijo. Amén. Amén. Amén.